Estamos aquí para traerles todas las ayudas sociales del gobierno en un solo lugar. Y para que ustedes conozcan cada uno de los ministerios, cada una de las instituciones, cada uno de los departamentos que ayudan a la gente. Para que cuando ustedes lo necesitan, sepan dónde acudir. Y para que sus familiares cuando lo necesiten, ustedes lo lleven. Y cuando sus vecinos o los miembros de su comunidad también lo necesiten, ustedes se conviertan en agentes sociales del gobierno para que todo lo que necesiten, ustedes sepan a qué institución del gobierno acudir. Esa es la responsabilidad nuestra que estamos cumpliendo, duplicando todas las ayudas sociales del gobierno para la gente, para ustedes. Lo que es el gobierno, este gobierno es su gobierno. Es para ustedes y para solucionar los problemas de la gente. Gracias.